Se dice de él que a los cuatro años de edad ya sabía leer y escribir. Se dice de él también que a la edad de siete años, esto es en el año 1906, debido a que nació en 1899, la cuenta es clara, habría publicado entonces a la edad de siete años un cuento llamado La visera fatal. Sería su primera escritura y le habrían publicado. A los once años de edad tradujo del inglés El príncipe feliz de Oscar Wilde y se lo habrían publicado en un diario, un periódico titulado El país, no sé ahora si es de España o de Argentina, algún diario que haya tenido ese título aquí y ya no existe más, claramente. En Wikipedia dice que Borges a la edad de veinte años, en 1921, ya era bibliotecario, docente y conferencista. A mí me parece un poco raro que un chachito tan joven ya desempeñara, que tal vez fuera asistente de biblioteca. Bueno, puede ser asistente de bibliotecario. Cierto es que a la edad de veinte años, para 1921, ya Borges estaba publicando sus primeros textos, en general poemas y ensayos, en revistas tales como las tituladas Últera, Grecia, Cervantes, Hélices, Cosmópolis. Todas revistas literarias de orientación ultraísta. El que nos interesa a nosotros en esta oportunidad es el libro de poemas Fervor de Buenos Aires, publicado en el año 1923, el primero de los libros de Borges que se tiene cuenta que haya publicado. De hecho, él lo ha ratificado, ese fue su primer libro de poemas. Cuenta en muchos reportajes Borges que, en su primera impresión, este libro era artesanal, de autor, es decir, pagado del mismo bolsillo de Borges. Ninguna editorial hasta entonces se había hecho cargo de este libro. Cuenta Borges que, una vez impreso unos cuantos ejemplares de Fervor de Buenos Aires, no se animaba a publicitarlo, por más que él ya tenía en diarios periódicos, revistas, cosas publicadas. Pero este libro, su primer libro, no se atrevía a publicitarlo, menos que menos a venderlo. Entonces aprovechaba ocasiones sociales, de reuniones, para de alguna manera regalar estos ejemplares, seguramente de muy baja tirada, ¿no? Era una edición de autor, pero lo hacía, estos obsequios los hacía de manera muy tímida. Se acercaba a los percheros en estas reuniones sociales, donde hombres, mujeres colgaban allí abrigos, carteras, y deslizaba un ejemplar de su libro calladamente al interior de un bolsillo de un abrigo o al interior de la cartera de una dama. Tengamos en cuenta entonces que estamos tratando del Borges más temprano. Si el libro aparece publicado en 1923, él ya tenía 24 años de edad, Bueno, es muy probable que esta reunión de poemas hayan sido escritos, incluso tal vez en años anteriores, entre los 20 y los 24 años de edad, ¿verdad? Este libro, claro, Fervor de Buenos Aires, como digo, un libro de poemas, se va a tardar, Borges, en reunir un volumen de cuentos, por ejemplo. A este libro le sigue otro libro de poesía, Luna de enfrente, uno de ensayos, Inquisiciones, ambos de 1925, dos años después de la aparición de Fervor de Buenos Aires. Continúan los años siguientes hasta el año 30, inclusive, primero con dos libros de ensayo, en el 26, El tamaño de mi esperanza, en el 28, El idioma de los argentinos, en el año 29, otro libro de poemas, El cuaderno San Martín. En el año 30 y hasta el 32, produce dos libros de ensayos, Evaristo Carriego y Discusión. Y recién en 1935 aparece publicado lo que será el primer volumen de Borges, de cuentos, este es Historia Universal de la Infamia, donde tal vez el cuento más popular que reúne este volumen lo encontramos en Hombre de la Esquina Rosada. Para mí, Borges no logra estallar en su mayor potencial, sino hasta la aparición del libro Ficciones de 1944, que contiene ya textos, cuentos tan notables como El jardín de los senderos que se bifurcan, Tlono Cubar, Orbistertius, Pierre Menard, autor del Quijote, Las ruinas circulares, La lotería de Babilonia, La biblioteca de Babel, Funes el memorioso, La muerte y la brújula, El sur, en fin, tantos textos famosísimos de Borges, porque tal vez sea ahí. Y en el volumen que sigue, sin lugar a dudas también, El Aleph de 1949. Me parece que en esos dos libros de cuentos está todo lo más prolífico de este autor, sus mejores trabajos, por lo menos en cuento. En este último volumen, El Aleph, está el cuento que da nombre al libro, está Emma Zunz, La casa de Asterión, En busca de Averroes. Me interesa ahora tratar Fervor de Buenos Aires, En una reedición que se hizo de este libro, se han hecho tantas, se ha incluido en el primer tomo de las obras completas de Jorge Luis Borges, pero en una reedición de 1969, Borges dice en un prólogo escrito para esta ocasión, No he reescrito el libro, he mitigado sus excesos barrocos, he limado asperezas, he tachado sensiblerías y vaguedades, y, en el discurso de esta labor, a veces grata y otras veces incómoda, he sentido que aquel muchacho que en 1923 lo escribió, ya era esencialmente, ¿qué significa esencialmente? El señor que ahora se resigna o corrige. Somos el mismo. Los dos descreemos del fracaso y del éxito de las escuelas literarias y de sus dogmas. Los dos somos devotos de Schopenhauer, de Stevenson y de Whitman. Para mí, Fervor de Buenos Aires prefigura todo lo que haría después. Por lo que dejaba entrever, por lo que prometía de algún modo, lo aprobaron generosamente Enrique Díez Canedo y Alfonso Reyes. Como los de 1969, los jóvenes de 1923 eran tímidos. Temerosos de una íntima pobreza, trataban como ahora de escamotearla bajo inocentes novedades ruidosas. Yo, por ejemplo, me propuse demasiados fines, remedar ciertas fealdades que me gustaban de Miguel de Gunamuno, ser un escritor español del siglo XVII, ser Macedonio Fernández, descubrir las metáforas que Lugones ya había descubierto, cantar un Buenos Aires de Casas Bajas y hacia el poniente o hacia el sur de Quintas Converjas. En aquel tiempo buscaba los atardeceres, los arrabales y la desdicha. Ahora las mañanas, el centro y la serenidad. Borges era un tipo contradictorio, ¿no? En algún momento llegó a decir que la corrección de un texto moría en la imprenta, como si la llegada de un texto a una imprenta lo volviera definitivo. Después, él se permite, como vemos en este caso, correcciones, aunque más no sean formales sobre el texto original. Como él dice, este libro no termina de ser una reescritura de la primera edición de Fervor de Buenos Aires, si bien le ha dado algunos retoques, lo ha modernizado quizás para 1969. Bien, se dice en la nota de contratapa acerca de este libro que, escrito con algún resabio ultraíste y bajo el influjo de su regreso a Argentina tras los años vividos en Europa, este libro anticipa con nitidez la obra futura de Borges. Bueno, esto él mismo lo dice en el prólogo, ¿no es cierto? Y creo que este es por ahí el ítem que más me interesa desarrollar en este video. Prosigue. En sus páginas ya están las metáforas clásicas, la adjetivación asombrosa, el incipiente planteo metafísico, la precisión verbal, la peculiar inflexión vacilante que esconde un remate perfecto. El tema central son los suburbios de la ciudad. Sí, bueno, es cierto, ¿no? Ya el nombre de nuestra ciudad capital, Buenos Aires, aparece en el mismo título del libro. Ahí, ahí me parece a mí como una prefiguración que no solamente Borges, otros autores también han desarrollado, no sé si antes, pero sí después seguramente, de representar a Buenos Aires como una ciudad mítica, tal vez mitificando su historia, su descripción. Una Buenos Aires, tal vez, es más emparentada con Troya que con Montevideo. Y esto sin prejuzgar que no sea que Montevideo no guarde su propia mítica, ¿no es cierto? Pero, en la esfera de lo poético, digo entonces, si vamos a buscar, mitificar ciudades geográficas, geopolíticas, vamos a intentar, se me ocurre, parangonar la más con Troya que entre ciudades vecinas. Dice esta nota de contratapa que hay una tensión entre lo particular y lo universal, que fundan nuestras letras un nuevo modo de observar la realidad cotidiana, una exquisita poética de lo inestable. Bueno, tal vez, en esta pequeña nota se resuma un poco, comparto yo lo que se dice con ya no este libro Toda la Hora de Borges. En este libro, entonces, que marcadamente va a hablar de Buenos Aires, su centro y su periferia, bueno, encontramos títulos tales como el poema que abre el libro, Las calles, luego La Recoleta, El Sur, Calle Desconocida, La Plaza San Martín, Un Patio, Barrio Recuperado, Arrabal, en fin, pero también hay otro tipo de poemas, incluso poemas de amor, tal vez, en estos primeros libros se hallen los poemas más marcadamente en el género de amor o de desamor, tal vez, mejor decir, en el caso de Borges. También en este primer libro, tal vez, con una marcada audacia por ser él tan joven y por ser su primer libro de poemas, deja constancia de su mirada política. Convengamos otra vez, recalquemos que estamos en 1923, mucho antes del peronismo, no obstante, Borges resalta su animadversión con la figura de Juan Manuel de Rosas, un prócer argentino al que luego, como antecedente, se puede prefigurar ahí la figura también de Juan Domingo Perón. me sorprende el desdén de Borges y hay también un odio declarado hacia Rosas, hacia el final del poema, que es largo, que dice, terminando el poema, sobre Rosas, ya Dios lo habrá olvidado y es menos una injuria que una piedad demorar su infinita disolución con limosnas de odio. Ah, cómo suena ese odio, palabra final del poema, ¿no? Este joven Borges anti-rosistas luego se va a empatar décadas después con aquel cuento, relato La fiesta del monstruo, escrito en colaboración con Adolfo Bío y Casares y ahí ya sí manifiesta y abiertamente antiperonista, ¿no? Por cierto, el cuento, relato, La fiesta del monstruo, data de 1977, derrocado un gobierno peronista por segunda vez y en esta ocasión por lo que iba a ser la dictadura más nefasta en Argentina. En fin, pero centrémonos en lo literario. Tal vez en el poema Amanecer, que es un poco largo, pero vale la pena leer, tal vez en este poema que promedia este volumen, Fervor de Buenos Aires, poema titulado Amanecer, sea el que más conjugue temas que después se van a ir desarrollando en la obra posterior de Jorge Luis Borges. Dice así el poema. En la honda noche universal que apenas contradicen los faroles una racha perdida, ha ofendido las calles taciturnas como presentimiento tembloroso del amanecer horrible que ronda los arrabales desmantelados del mundo. Curioso de la sombra y acobardado por la amenaza del alba, reviví la tremenda conjetura de Schopenhauer y de Berkeley que declara que el mundo es una actividad de la mente, un sueño de las almas, sin base ni propósito ni volumen. Ya que las ideas no son eternas como el mármol, sino inmortales como un bosque o un río, la doctrina anterior asumió otra forma en el alba y la superstición de esa hora cuando la luz como una enredadera va a implicar las paredes de la sombra, doblegó mi razón y trazó el capricho siguiente. Si están ajenas de sustancia las cosas y si esta numerosa Buenos Aires no es más que un sueño que erigen en compartida magia las almas, hay un instante en que peligra desaforadamente su ser y es el instante estremecido del alba, cuando son pocos la que sueñan el mundo y solo algunos trasnochadores conservan, cenicienta y apenas bosquejada, la imagen de las calles que definirán después con los otros. Hora en que el sueño pertinaz de la vida corre peligro de quebranto, hora en que le sería fácil a Dios matar del todo su obra, pero de nuevo el mundo se ha salvado, la luz discurre inventando sucios colores y con algún remordimiento de mi complicidad en el resurgimiento del día solicito mi casa atónita y glacial en la luz blanca mientras un pájaro detiene el silencio y la noche gastada se ha quedado en los ojos de los ciegos. Bueno, en este poema aparece como luego varias veces en el transcurrir de la obra de Borges Schopenhauer por decir un nombre propio pero también el tema de la inmortalidad de la sustancialidad en el prólogo dice que tanto este muchachito como él en 1969 aún se preguntaban por el tema de lo esencial ¿no es cierto? que en este canal ya lo hemos tratado me parece bastante exhaustivamente en los poemas del Golem también de Elogio de la Sombra la Sombra también es una imagen que aparece ya en fervor de Buenos Aires como otros elementos los espejos la eternidad que no es infinitud y que no es inmortalidad la ceguera en un poema bastante breve La Rosa vamos a ver prefigurado en síntesis me parece a mí mucho de lo que después se desarrolla en el Golem un poema bastante más extenso en este caso La Rosa dedicado el poema a Judith Machado un poema a su vez que remite al Golem un poema en este caso tal vez de amor tal vez de desamor dice La Rosa la inmarcesible rosa que no canto la que espeso y fragancia la del negro jardín en la alta noche la de cualquier jardín y cualquier tarde la rosa que resurge de la tenue ceniza por el arte de la alquimia la rosa de los persas y de Ariosto la que siempre está sola la que siempre es la rosa de las rosas la joven flor platónica la ardiente y ciega rosa que no canto la rosa inalcanzable bueno si esta rosa inalcanzable es Judith Machado la figura a la que se dedica el poema probablemente sea un poema de desamor pero de manera más interesante me parece la referencia a la flor platónica y esa rosa que siempre es la rosa de las rosas en el golem se preguntaba si en el nombre de la rosa estaba el arquetipo de la rosa no es cierto la rosa de las rosas aquella rosa absoluta de las cuales todas las demás son copia en un poema llamado sala vacía aparece tal vez por primera vez la angustia la angustia borgiana diría yo angustia existencial pero no de manera ni lista sino llevado a ese estado por lo abstruso que le resulta cualquier sentido que se ponga a pensar acerca de la existencia entonces insisto me parece a mí que es una angustia existencial que no ni lista sala vacía los muebles de caoba perpetúan entre la indecisión del brocado su tertulia de siempre los daguerrotipos mienten su falsa cercanía de tiempo detenido en un espejo y ante nuestro examen se pierden como fechas inútiles de borrosos aniversarios desde hace largo tiempo sus angustiadas voces nos buscan y ahora apenas están en las mañanas iniciales de nuestra infancia la luz del día de hoy exalta los cristales de la ventana desde la calle de clamor y de vértigo y arrincona y apaga la voz lasia de los antepasados en el poema remordimiento por cualquier muerte un verso dice aun lo que pensamos podría estar pensándolo él lo que nos remite al cuento las ruinas circulares que trata de este tema de esta idea al menos y la desarrolla no es cierto en fin en muchos poemas habla trata el tema del extrañamiento de esas cosas que nos pasan por alto por habituales por convencionales y que en determinado momento un color una hora del día algo un factor distorsiona esa a esa cuestión habitual la desfigura lo que hace que se nos vuelva extraña no es cierto cierra este volumen un poema que creo que debe haber escrito Borges para la reedición de 1969 porque el poema se llama líneas que pude haber escrito y perdido hacia 1922 que es el año previo al que apareciera o el mismo año en que aparece el volumen no es cierto con lo cual el poema anterior despedida habría sido el que cerrare cerrase cerrara el volumen original digamos la primera edición este poema despedida que en algún sentido se despide del público lector cerrando un libro por lo menos se despide hasta el próximo no es cierto dice entre mi amor y yo han de levantarse trescientas noches como trescientas paredes y el mar será una magia entre nosotros no habrá sino recuerdos oh tardes merecidas por la pena noches esperanzadas de mirarte campos de mi camino firmamento que estoy viendo y perdiendo definitiva como un mármol entristecerá su ausencia otras tardes me gusta lindo poema para cerrar un libro pero bueno para cerrar el video ahora les leo entonces un libro mucho un poema perdón mucho más seguramente más maduro que todo lo anterior y que para la edición de 1969 cierra nuevamente entonces las líneas que pude haber escrito y perdido hacia 1922 silenciosas batallas del ocaso en arrabales últimos siempre antiguas derrotas de una guerra en el cielo albas ruinosas que nos llegan desde el fondo desierto del espacio como desde el fondo del tiempo negro jardines de la lluvia una esfinge en un libro que yo tenía miedo de abrir y cuya imagen vuelve en los sueños la corrupción y el eco que seremos la luna sobre el mármol árboles que se elevan y perduran como divinidades tranquilas la mutua noche y la esperada tarde Walt Whitman cuyo nombre es el universo la espada valerosa de un rey en el silencioso lecho de un río los ajones los árabes y los godos que sin saberlo me engendraron ¿soy yo esas cosas y las otras? ¿o son llaves secretas y arduas álgebras de lo que no sabremos nunca? bien me parece que es también un gesto de madurez en Borges reconvertir el cierre de este libro y nada menos que con una pregunta abierta ¿no es cierto? en fin espero que te haya gustado este video que te dé ganas de compartirlo de comentarlo de suscribirte al canal si todavía no lo hiciste tocar la campanita todo eso que ustedes hacen fíjense que de a poco estamos llegando a los mil suscriptores y recuerden que apenas eso lo celebramos con un vivo entre todos para que conversemos nos conozcamos directamente nos leamos cositas y demás sin mucho más para agregar por el momento me despido entonces ahora sí deseándoles como siempre estén pasando hermosos momentos y teniendo muy gratas lecturas hasta pronto